muy buenas a todos bienvenidos al canal soy darkfargu y hoy os traigo un vídeo de monster hunter world para traeros una build para el lunastra archicultida aunque realmente esta build vale vale para cualquier bicho la verdad es que muy buena y con muchas armas en este caso vamos a usar la katana pero ahora lo enseñaré vale vale para muchas armas y bueno lo único que le he puesto unas joyitas vale para protegerme un poco contra el lunastra y ahora cuando veáis la tabla de habilidades ya vosotros decidís que quitar y que poner para los diferentes casos vale tengo otra otra build para la lunastra archicultida la dejaré en la descripción en ese caso es de hacha cargada pero con esta vamos a ir con katana vale así que bueno vamos a pasar a verla y a ver qué os parece en la cabeza el palche de dragón que nos da dos puntos de los puntos débil y un espacio para joyas de nivel 3 en el pecho vamos con la ira de gul beta 2 beta que nos da dos puntos de anti aturdimiento y un punto de bonos crítico y tiene dos espacios para joyas uno de nivel 2 3 perdón y otro de nivel 1 en los guantes he puesto los puños de traje gala porque tiene una buena habilidad que bonos de afinidad y tiene tres espacios para joyas y muy buenos uno de nivel 2 y dos de nivel 1 parece que no pero todo este traje que nos vino con el festival del aniversario este no está nada mal en espacios bueno seguimos vale en la falda de la faja del palazac gamma que nos da dos puntos de bonos de recuperación y un ataque de draco que ahora está ahí vale pero no nos hace falta y de espacios tiene tres uno de nivel 2 y dos de nivel 1 y de pantalones el es por donde se nos lleva gamma que tiene un punto de bonos crítico y tres espacios uno de nivel 2 y dos de nivel 1 también es una opción vale los pantalones de culvertado gamma que tiene te dan la habilidad anti calor vale con eso no haría falta beberse una bebida fría pues ya sabéis que contra la lunastra va muy bien porque nos pegamos en la zona de lava y tal pero bueno eso ya es la elección de cada uno si no tenéis o pasáis de haceros bebidas frías y tal pues poneros esos pantalones y ya está pero si tenéis bebidas frías sinceramente no merece la pena porque bebés una y te puede durar todo el combate y estos pantalones va muy bien porque tiene muchos espacios y tiene ese volumen crítico así que bueno eso ya que la elección de cada uno bueno pues esto sería la armadura vale vamos con el arma que en este caso es no elemental vale me he puesto las paredes de fuego que junto con la cortador divino las mejores de las mejores katanas para daño físico que nos da es si estos son los stats del arma normal que nos da 660 de ataque y tienen menos ataque que el contador divino el contador divino tiene 693 pero el afidado blanco es más largo vale que el contador divino eso es lo que compensa que al final sumas una cosa y de estas otra y al final son iguales las armas la afinidad un 0% pero vamos a llegar a 80 ahora os explicaré como el elemento fuego oculto vale perfecto para ponerle una joya no elemental y subirles ataque un 10% y espacio tiene 1 nivel 3 y bonificación defensiva más 20 eso es igual que cortador divino en aumentos no le he puesto nada porque no tengo todavía llevo ya mucho tiempo sin que me den una dragonita héroe espada pero lo suyo sería como siempre de generación de vida vale para ir chupando vida al bicho mientras le pegamos desigual a las igual tisania vale que nos da bolos afilada nivel 3 para estirarlo aún más y mantos de firmeza y evasión pues lo mejor del juego vale vamos a ver las joyas de acuerdo las joyas que llevo en el parche le metió una joya crítica en la ira de culbetador le metió una joya poderosa y una joya de fuerza en los puños de traje gala le metió una joya ablandadora una joya de voluntad y otra joya de fuerza la la faja de balazac gamma le metió otra joya poderosa la joya resistencia al fuego bueno dos joyas de resistencia al fuego esto es lo que podéis cambiar vale depende del bicho que os pegue yo le he metido esto porque es luna astral ya sabéis de este tipo de fuego deja fuego por allí y viene muy bien y más resistente contra el fuego vale son ataques de fuego casi todo lo que hace así que va muy bien y en los pantalones vale metido joya ojo mental muy muy buena habilidad y joya de fuerza la última para el nivel 3 y otra joya de fuego también la última para nivel 3 así que dicho todo esto la tabla se quedaría así ante aturdimiento nivel 3 bueno de salud nivel 3 vamos a ir más tirando defensivos que ofensivos contra luna astra porque es h curtida y luna astra da mucho por culo antifuego nivel 3 vale bueno bueno salud nivel 3 ante el antifuego nivel 3 que nos deja la existencia fuego en un 18 18 de puntos que está muy bien y también vale aparte de eso también no nos hace fuego el daño este azul o sea el lo dicho al revés no nos hace daño el fuego este azul que va dejando luna astra por el suelo vale que eso va muy bien porque te va quemando te va quemando y al final te das cuenta y te ha quedado mucha vida con antifuego 3 no nos hace daño ese fuego buenos críticos 3 ya pasamos un poco ofensivos lo dicho más 40 por ciento en ataques críticos bueno punto de nivel 3 más 50 por ciento que teníamos un cero de base pues ahora tenemos más 50 en los ataques a punto débil buenos afilado de nivel 3 que nos lo da la cigua buenos de afinidad nivel 3 esto lo que hace que no se nos suba un un más 30 más vale un más 30 por ciento de afinidad cuando tenemos la estamina a tope que con el la catana gastamos poca así que todo eso se suma un 80 por ciento de afinidad vamos a dar muchos críticos lo dicho cuando sean en punto débil y cuando tengamos la estamina a tope por la recuperación nivel 2 va muy bien porque sobre todo si tenéis la habilidad yo no la tengo vale el aumento de regeneración de vida hace que recupere más vida pegando pero también va muy bien para curarnos y con pociones mejor un poquito más etcétera aunque no sé si me estoy confundiendo ser por curación recuperar vamos bien para eso vale para la generación de vida sé que sí que cuando pega y recupera de más vida pero bueno seguimos vale el ataque de draco no nos sirve para nada nos lo da la faja de balazac ojo mental balística así es muy importante hace que no nos rebote los ataques cosa muy importante contra los bichos y bonus no elemental que hace que suba el ataque del arma en un 10% con eso los verdaderos stats se nos quedaría así ataque 726 afilado blanco muy muy largo afinidad un 0 pero lo dicho se convierte en un 80% cuando ataquemos a punto débil y cuando tengamos la media tope y ya está porque elemento lo tiene así que se quedaría así el alma el ataque que está muy muy bien así como añadir vale que nunca lo suelo decir un momento más algo de aquí como añadir vale que esto no para mí no es muy importante vale pero lo voy a comentar el tema de defensa si mejoráis todas estas armaduras al máximo ya sabéis los dos niveles vais a la forja y le es a mejorar la armadura y mejoráis las armaduras a tope se os quedarán un 515 no porque a mí me quedan los guantes de gala me queda un nivel solo por subir así que se quedará en torno a unos 520 de defensa que la verdad es que muy alto y también sumando lo del fuego vale el contra fuego 18 de hecho depende del bicho que vayáis pues os ponéis unas otras o os ponéis tres joyas de ataque o poner en vez de la de antifuego eso ya como veis vosotros es una buena will no sólo para los latras y no para en general para la catana y bueno ha dicho esto vale lo voy a dejar hacer cortecito aquí y pasamos con el empleo que ya estamos por aquí vamos para allá voy a jugar solo vale apetece no se me apetece echarme a un solo a ver si me la cargo yo solo un poquito de reto aunque bueno no sé qué decirte a veces el reto es más difícil cuando un grupo pero bueno a gustos cada uno vale nos ponemos todo nos dejamos todo preparado así que vamos para allá a bebida fría en comín vale ahora sí ya estoy listo vamos para allá nos tiramos por aquí volvimos a la caída y se acabó el empleo os ha gustado el bendito el daño los han bendito no daño por caída si no sería hola bueno pues empezamos el sol vale empezamos a pegarla en el cazado de la mía oye lo que le va a pasar ahí vamos a curarlo ya joder vamos bien déjame que me estoy curando hombre un par de semanas que no juego y se notó este juego se nota cuando para un poco madre mía vamos a ver si es posible si tuviera la generación de vida pero como no me sale una maldita de la bonita a ver si en este ejemplo y me sale por por fin y voy a ponerle algo algo mal sí para estar bien cargada vamos a hacer el combo wine así nos lo va esa es el escándalo por dios toma en toda la locura hay no entrado gastando por hizo que un descampado ¡Eh! ¡Ay! ¡Cachis! Uno que te entra Parry Vale Nos ponemos otra porción Y continuamos El combate con Lunastra A ver Se va a comer manto Cosa mala Por un momento Ahora pongo el otro Ya está Ahora sí, voy full ataque La entrada del paido Tú y tu cola Así que ven aquí Muy pesada con el rabo Este bicho mazo ¡Lol! Ven aquí ¡Uy! ¡Joder! Se ha llenado todo esto de fuego Ah, pues sí Si te afecta el fuego Con el antifuego Estás yo casi seguro de aquí Lo que haga Lo que ¡Uh! Vale, vamos a esquivar ahí Vale, hay que dejarse Y saltar Hacer el salto Este de Superman ¿Vale? Porque mientras estamos lanzando A la gente en el suelo No se afecta ese calor Que desprende Que nos va bajando la vida Así que bueno Vamos a hacerle el cine Ahí le cazaba A ver si le cazaba Esta Esa es Ahí, pero no le damos Vamos a curarlo Porque Con esto hay que estar Muy al loro Con la vida En cualquier momento Te pedo un combo Y te revienta En algún momento Y se acabó Así te montó Hombre Siempre me ha hecho ilusión Montante Es con los gritos Es el que el grito más raro ¿Te vas? ¿Te llevas un KT? Y otro Vale, ya está No te llevas más Te perdono Vale, un momentito Un momentito Que estoy haciendo una cosita Vale, ya está Continuemos La acción Hola Vas a venir corriendo Si a mí ¿Cómo te conozco? Deja de mi vida Hace a ver si te meto un parri Joder, que ataca muy rápido Cabrona Ahí has entrado Toma Vale, deberíamos huir de aquí Ay ¿Ese rabazo de gratis? Por cierto Tengo cápsulas ¿Puedo ver? Que me quema Joder, esa luna A mí se la tonto un poco Joder, con el fuego, macho Ah, me quemo Ah Me hace el finish Ah Dios mío Esto es un piano Ay Ay Menos mal Ahí Ese último ha sido un poco ¿Eh? Por si no me quedan cuatro Ay, que bien me vendría Recuperar vida, macho Con los ataques Vamos, qué coñazo Venga, hombre He cortado ahí el El finish him A ver Esquivo, esquivo, esquivo Y ataco Busco aventuras Allá va Toma En toda la bocota ¿Te pones a volar ahora? Hija de mi vida Baja Vamos, baja Te voy a hacer el combo A ver si te vas a ir a entrar No Lol Te voy a lanzar rabazos, macho Eres una canesina ¿Ves? ¿No es igual tú? Ay Eso ha sido muy gratis ¿Eh? Lol Vale, saltito Curemonos Vale Sigamos atacando Como si no hubiera un mañana No ha entrado Como siempre Lo que no tiene Lo que tiene Teostra Que no tiene esta Es el nitro El elemento nitro Si te deja el nitro Por ahí Sobre volando Todo el rato Vale Ya se ha atacado tu mierda De ataque de cola Y ahora me vas a dar Ah no, mira Te voy a cortar En dos Anda Mira quien ha venido Hablando de Del que te cuento Ay Joder Tenía que haberme esperado ahí Hacer el parre ¿Eh? La tira ¿Quién la ha tirado? Tío Ostras ¿Qué te pasa? Quítate Tío Que te voy a dar Y no que... Ya está Ya está Por favor ¿Es Alchi El de Ostras también? Creo que sí, ¿no? Es el nitro Ese Es que no se lo macha Odio Quita Dejadme Ush Debería afilar A ver si se va de zona A ver si se va de Ostras Para empezar Es que me estoy esperando A que hagan Lo que tienen que hacer Ya que estoy Desafundado Uy Ah No A ver Quiero atacar a la que quiera atacar Por favor A ver si la doy Se quita la cabrón Bueno Madre mía Que escándalo Por amor de Dios Se me va a quedar El Inchiri ese rojo Ahora voy a aprovechar Que se ha quedado ahí Como cargando Joder Madredita me ha cortado El macho La manía De vosotros nos pegáis Vale Aunque me sirve de poco Pero bueno Para que igual lo vuelva Oh Esto es lo que no quería yo Vamos a alejarnos de aquí Pero echando hostias ¿No? LOL Aquí parece que Me voy a aprovechar La tesitura ¿Quién se va? Lunastra Adiós Adiós Lunastra Vale Tenemos el mando otra vez Es que bueno ¿Dónde vas? Nadie anda ¿Qué te ha pasado? Has hecho un vínculo Estás contenta Gol Y No me ha entrado Me ha entrado Pero no me ha entrado No le he dado Madre mía No se ha alejado Y Le doy No le he dado Joder Macho La tela ¿Qué te ha cargado el decorado? Esta es violenta ¿Eh? Ahí este sí Ahí ahora se me ha entrado Y me curo Qué buena Maldita No le digas Duy tu gente Bueno Todo en el ala En el ala oeste El soporte de cargar ahí Como Que no me tenemos Bando de firmeza No me dan tus ataques Esta es violenta Hija mía Chini Cabeza Buena esa Bueno Si me lo he comido De león macho Bueno Estoy aquí un poco Nepe Madre de aquí Pero Ay no Ay dios Mi coxis Joder Qué cabronaza Justo vengo a comer Es que soy así ¿Sabes? Yo no paso Y me acampamento A comer A mí Yo me dejo matar Y luego voy así Eso ¿Cómo? ¿Sabes? Somos así Mi pueblo Pues nada Comamos Joder Me han hecho datos Vamos a ver Qué tenemos De comer hoy ¿Qué pasa? Bueno Está tembando todo Vamos con el chef Que me sube el ataque Medio Está bien Tomamos una pozi A ver Que me he liado yo solo Bueno y los bufos Los bufos comunes Y corrientes Desde siempre Los que siempre Se me olvidan Eh El bicho este Siempre se me olvida Hola Me has derrotado Es una manera muy cruel Por cierto tengo el manto Bueno pues Voy a pasar pegote Me tienes hasta los huevos Tú y tu gente Bicho Me han mandado a tanquear De una forma Muy cruel No me ha gustado Ni un poquito Ay cabrona Me ha cortado el último golpe Juan Drago Vaya hombre Ay Te dejaré en paz Joder Vaya taques Toca En toda la pocota ¿Cómo se va con la Drago? Bueno Pues esto tarde Hasta pronto Eso es muy pronto Tomando el pie Bueno no te gusta Cargar a ti El ataque ese que me cargas Sé que estoy en con la vida Jodida vale Pero quería Quería Espérate Si me deja cularme Ya está Joder Pasaputas ahí Bueno con nada Así que Uy Casi ¿Tú estás tía? Joder ¿Verdad? ¿Te vamos a volar? Sin consentimiento Oh Micopsis Oh dios mío Cabronazo Me estoy a dar suelo A ver si le da tiempo A hacerlo Pues Vale Se me acabó el manto Ay por dios Una provecho Lo quito Ay Bueno Ay joder Si anda vete Anda vete Vete Que me tienes contento ¿Y dónde vas? Te vas a la lava otra vez Bueno pues debería entonces Ponerme una Esta Voy a poner aquí la antigua Por si la cosa se complica Ahí tengo que darle al cuadrado rapidito Bueno continuemos He muerto una vez Me quedan dos Todo el mundo muere chicos Quien diga que no miente Ahí no me das con la cola No tengo huevos Ahí sí Joder Deja la cola ya hija Con si no estás Carga Carga Cuando hace esa cosa Que no sepa que es la verdad Se pone Muy expuesta A ver si te cazo Bueno Te da un par de golpes ahí Vamos para allá Uy Uy No entiendo una cosa Si tengo antifugos 3 ¿Por qué? Me estoy quemando No sé Llámame loco Pero no debería En teoría Ya está volando Me voy a curar Ya que no la puedo atacar Me aprovecho de curar Lo había bajado Pero usted no se cansa Ni se cae al suelo Ni nada de eso Y ahorita todo Eso te pasa Porque te voy a ir cargando No se te cazo Casi me cazo Vamos hija Arriba Abajo Bueno pues nada Continuo Uy que me da Me dio Me ha hecho balanza lejos Vamos a ver si me culo un poco Pues nada Aprovecho Continuemos A ver si no me lo corta Bueno le he dado un pie Me ha dejado esto lleno de fuego Tío Madre mía Bueno ¿Qué me ha dado? ¿Eh? Ah bueno Guay Se ha caído Sola Extrañamente Vale Le quería hacer eso Y cularme Otra vez manto de firmeza Señorita Usted tiene mucha vida Me parece a mí Nada ¿Pilamos otra vez? Lo malo Vale Que los archicultitos Hacerlo solo Pues tienen más vida Porque diga lo que digan Para mí Tienen más vida Se nota mucho Ya en un En otra ocasión normal Ya estaría Cojeando Pero Bueno Joder Hay que hacerlo de lejos Hay que hacerlo también También está bien Hay que ponerse rectos Pues nada Voy a quitar esto Por cierto Tengo que ir a por Pocimas No me he quedado sin Pocimas Debería haber aprovechado Y irme Toma En toda la bocota Y antes te has caído sola Por algún momento ¿Eh? ¿No me has hecho? Ah No me he quedado sin Chico ¿Qué cosa soy? No No ha entrado No se enfrenta Este sí Pero sí Se ha entrado La bomba entró Aprovecho y me curo Esos palos de manto De firmeza Que como te quedes quieto Y te metes Dos rabazos De esos Te deja un poquito Nepe ¿Sí? Se va la querida Perdona ¿Qué puedo hacer? Se ha aguantado ahí Joder Con el rago El chico Joder No veo nada Con el fuego Madre mía Que palizote En un momento Vamos a cularnos Vamos a cularnos Otra vez No hay que fiarse No hay que fiarse Chicos Que Los chicultidos Son chicultidos Por algo Y más La Lulans Tal esta Que nunca Nunca Había dicho Que ha sido fácil Para hacer el pines Pues al suelo Al suelo Al suelo Y explosión Y me quemo Y viene Y me culo Vale Manto de Temporal Vale Vamos a ponernoslo No dudemos Un poquito Vale Si le he dado Pero no había entrado Joder Con el fuego De los huevos Macho Este mapa Es asqueroso No tengo que creer más Pues nada Creo más Cuando sea un problema Oye ¿El dato hace algo? O sea Aparte de estar ahí Haciendo el dado Joder Me he ido de boca Macho Si no tengo Sí Bueno Me he metido ahí Joder Es el fuego El que me está Quitando mazo de vida Macho Me voy a tirar una Joder Otro finish Uy Eh Uye Salta Madre mía Ay Dios Que me Que me acribilla Déjame curarme Nos hemos cambiado De zona Así de gratis Estoy huyendo mucho Y tengo el manto de firmeza Joder O sea El de temporal Estoy aquí huyendo Como si Si me ha tocado ahora No me voy a atacar nunca Ahora justo se me acaba Madre mía Vamos a ver Señorita Que me tienes ya Cansino Cansado ya Hacemos más matantes Es que no voy a la cara del fuego Macho Digo yo ahora la he entrado Ahora que quiero que me des la cola No me la das Si No le doy un punto débil Macho Nada Me he pillado atacando Joder la vida El gato ha muerto Ahora seguimos curando Joder con los grititos Nada Otro finish Cuidado el fuego No es lo que veo Y va a decir Me ha dado Vale Otra vez a curarnos Madre mía Si anda vete tío Donde vayas Pero vete de zona ¿Donde vas? Joder que vida tiene macho Vale voy a aprovechar Y voy a irme yo también ¿Donde se va? Se va aquí Entonces Lo suyo sería irme aquí ¿No? Si Vale Voy a comer Voy a recargarme los objetos Que me quedo sin pociones Y esas cosas Y esas cositas Se va a quedar Se va a quitar el vídeo Macho El juego Un coñazo Un coñazo Y ya está Estoy todo Estoy todo Bien Comamos Comamos A ver Bueno La vida Tengo atropellado O sea Que me subo la defensa O el ataque A ver si acabo rápido Vale Vale ya estoy otra vez A ver Vamos para allá Si la señorita Le apetece Le apetece molir o algo Pero el paseo me estoy dando ¿No? Ay Casi ¿Me llevo agua? Si Pues nada Continuemos Espera que me pongo Joder Nada más he empezado Buenas tardes Madre mía Madre mía Pero no le he dado Es Me tienes ya Hasta los huevos A ver si te vas a dormir Me tienes ya Cansado Está como más lenta Hombre Por fin Joder Madre mía Te voy a seguir Uy Paso de tener calor Vale De todas formas se nota mucho Lo de la regeneración de vida Porque si no No me voy a curar No me voy a curar tanto Se notaría más Lo que pasa es que Bueno Pues nada Se va a dormir la señorita Vamos a plantar Esto De mantos ¿Cómo voy? Están ahí Están ahí A ver De que dar poco ya Bueno Le queda Le queda Le queda Le queda un latito todavía Porque acaba de ponerse Le queda un 20% de vida A ver si me sale esto Creo que no me sale Simplemente lo intento Abre esta No No me sale Un golpe más Un golpe más Placa Placa Justo Qué bien Bueno Deja de gritar Y me Finish Ah no Se pasa a volar Porque sí Y ya Es bajar La colega De la madre Que te va a parir La madre Bueno Madre mía Digo Hostio Mete buenas cartes La chiquitidad esta Mira 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 Madre mía Bueno Eso ha sido Problema Tres primer Que me ha dado Varios golpes seguidos ¿Ya te pones a volar Todo el puto combate Aquí ahora O qué? Joder Así que te cazo Alguna Bajao ya No, Alanta Oh Finis Que me quema No 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 me ha dado A ver si no se puede Vale Pero se quedó sin estamina Bueno Sigo pegando Aunque sea poco a poco Coño Por fin Macho Es difícil meterle un par de ya está Bueno Ataca muy rápido Y El ataque es muy en área Vale Ahora que me doy cuenta Shimi Hija de la grandísima Macho Joder Que me tienes ya cansado Ah No, Alanta El par En la vida Como baja Macho Me he quedado sin manto Joder Amigazo de tía Macho No Otra vez Un poquito más ataque Pero es que está llenando todo de fuego Es casqueroso Macho Te dame cabreo Vamos a ver Te puedo Si venga todo lo que haya macho Joder Es que baja un poco de la vida Es mejor para este ataque Que el de firmeza Porque hace que no te Estunee Ni nada de eso Que este Porque este si Los ataques grandes Los esquiva Pero la vida baja igual O sea que Al final el resultado es el mismo Vamos a ver Si me acerco Ahora A ver Si me acerco Buen sitio Para ponerse a pegarla Justo al lado de la cabeza Todo el día Me va a saber Ahí si me ha dado Madre mía Cuanto pasa la que el combate Mejora Oh que buena hostia Más ventaja para mi Me acostumbro Al combate Y al final Que es igual Te damos Ay Dios con el fuego Macho Madre mía Voy a superar el gatón La tonda Vale Por la manto Vamos a ver Si es posible Bueno Me va a curar Me va a curar Me va a curar ¡Hala! Ese golpe de gratis Chanta pete de aquí anda Porque esta zona Macho Uff Ahora me va a curar ¿Has salido? Cuidado Por donde siempre No se va a ir Nunca me había durado Durado tanto Macho Si vea que la archicultía Yo solo nunca he jugado Pero joder Espera Espera Vamos a ver El radial Javi Vale Pues nada Continuemos A ver Se me va a acabar el efecto Este Vamos a echar nosotros Otra vez aquí Por cierto Tenemos que pegarnos Siempre en la zona Se vea venir De nada Me sorprende La he tirado Vale Vale Ahora Ahora lo nunca Bolete de disca De mil Baladres Cabeza Hombre Joder Coñazo Vale Ya la tenemos Chicos Vamos a farmearla A ver si nos da Una gemita o algo Nos vamos a quedar A ver el final A ver si me dan A ver que Regonitas da Si da de regonitas De él O de brillante O de guerrero ETC ETC Solo me ha matado una vez Esa putada Pero bueno Es lo que hay Así que nada Vamos a quedarnos Que tal Es un combate largo Me habrá ido A 20 25 minutos Por lo menos No Yo creo que a más Madre mía La señorita Macho Se ha hecho de rogar El gato El presentaje De hawaiano Ahora que guay A ver Ya solo por curiosidad Buah No me ha dado ni brillante Macho Madre mía Cri de muestra Braza Que mal Que mal Que mal Que mal Bueno La joya por lo menos Joya de ingreso Bueno Tengo 6 ya Y para martillo Que por cierto Tengo ahí pendiente Un martillo Que tenía que mejorar Vale Pues ya está Pues lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Compartidlo Y nada Pasad buen día a todos Un abrazo Chao Tengo un abrazo ¡Gracias!